Porque queremos contarle una muy buena noticia y es que en el marco del mes dedicado a la lucha contra el cáncer de seno fueron entregadas pelucas a la fundación Edificando Vidas. Ernesto Cornejo con los detalles. Paciencia y dedicación es lo que caracteriza a este grupo de mujeres voluntarias que ocupan parte de su tiempo a la elaboración de pelucas que muy pronto llegarán a quienes luchan contra el cáncer. Algunas de ellas ya superaron esta enfermedad y como gesto de solidaridad decidieron aprender y tejer modernas pelucas. En lo personal soy sobreviviente de cáncer terminal de ovario con metástasis en el hígado y pues como ya lo he comentado alguna vez es muy importante para las mujeres tener el cabello y poder de vez en cuando coquetear con nuestro cabello, que nuestro cabello se ondule con el viento. Así que nosotros las invitamos, invitamos. Y mujeres que están pasando por la enfermedad, Dios las va a sacar adelante y todo con fuerza y con fe, valientes guerreras. Desde que inició el taller el año pasado, han entregado al menos 17 pelucas a la Fundación Edificando Vidas, encargadas de llevárselas a las pacientes con cáncer. Hemos entregado varias en el Hospital de Maternidad Nacional y bueno, el ver la expresión de estas pacientes cuando reciben su peluca, eso es inexplicable y toca el corazón. Sabemos nosotros que esto es algo que a ellas les va a ayudar para su autoestima, para verse mejor. Sabemos también y entendemos perfectamente que la belleza no está afuera, ¿verdad?, de las mujeres, sino que está por dentro. Pero una peluca nos puede dar más confianza, una peluca nos puede dar aliento para seguir adelante. Labor que es apoyada por la Red Salvadoreña de Medios a través de las campañas de donación de cabello y la Alcaldía de Santa Tecla. Sabemos que estamos cambiando o dando esperanza de lucha para poder sobrevivir y llevar esta enfermedad que es tan devastadora para ellas como para la familia. Y si podemos ayudar en nombre de la Alcaldía de Santa Tecla, dándolas con todo el cariño y el amor que nos caracteriza, de verdad que nos llena de mucha satisfacción. Sobre todo, ver a estas mujeres que comenzaron probando a ver cómo nos va y hoy están totalmente empoderadas. Me encanta verlas con esa entrega. Para ellas hoy ya no hay un horario específico, hoy son todos los días para poder elaborar una peluca y poder darle esperanza de vida a otra persona. Quienes desean formar parte de este noble trabajo pueden acercarse los martes y jueves de 1 a 4 de la tarde a las instalaciones de la Casa Municipal de la Mujer Tecleña. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo.